Vamos a irnos rápidamente con Omar Figueroa, porque a propósito hay muchísima gente que también ya está planeando Omar Figueroa Greguarro, mejor dicho, está planeando qué hacer en este fin de semana, pues cambio de año Algunos tienen incluso ya pensado, pues visitar distintas partes de nuestro país Seguramente pues habrán consultado y tuqueplanes.com Y por eso nos vamos a ir hasta la terminal de Yerbateros Donde sabemos que personal de SUTRAN está realizando también esas necesarias inspecciones Para que pues garantice seguridad en los viajes Greguar, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos Muchísimas gracias, hemos llegado hasta el terminal terrestre de Yerbateros Lugar hasta donde están llegando una gran cantidad de personas porque están aprovechando las fiestas de Navidad y Año Nuevo Para poder ir a visitar a sus familiares, otros a pasar sus vacaciones Pero hay que señalar que los trabajadores personal de SUTRAN vienen realizando las inspecciones respectivas A cada uno de los buses para de esta manera poder proteger a cada una de las personas que decidan viajar No solamente en estos días de fiesta, sino durante todo el año Vamos a conversar con el subgerente de SUTRAN, el señor Eduardo Burga Quien nos va a indicar en qué consiste básicamente el trabajo y la inspección que realiza el personal de SUTRAN Señor Eduardo, bienvenido a TV Perú Coméntenos, ¿qué es lo primero que un personal de SUTRAN tiene que tener en cuenta o revisar en estos buses interprovinciales? Buenos días, efectivamente, como parte del desarrollo de nuestro plan operativo nacional por fiesta de fin de año Venimos intensificando nuestras acciones de control en 97 terminales en todo el territorio peruano En los cuales básicamente pues se trata de detectar que los documentos que tanto el conductor como el vehículo estén en regla Y además las condiciones de operatividad del vehículo, que podrían mostrar pues las condiciones de seguridad del mismo Ahora, por ejemplo, estamos viendo acá a un personal de SUTRAN Él en este momento, ¿qué es lo que está revisando? Efectivamente, en estos momentos nuestro inspector se encuentra revisando la profundidad del vehículo Que pues permitiría que el mismo pueda ser usado para la prestación del servicio Ahora, otra cosa que también he podido observar es que el tema de las luces son muy importantes Tanto ya sea para conducir en la noche como en el día En efecto, los vehículos deberían cumplir con, digamos, estar operativos al sistema de luces Como mínimo que establece el reglamento nacional de vehículos para poder salir y prestar el servicio en sí Ahora, digamos que eso es lo que ustedes inspeccionan en las afueras del vehículo Pero al interior, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Al interior pues, lo principal que debemos tener en cuenta es que los cinturones de seguridad estén operativos No por un tema de seguridad del mismo usuario del transporte Así mismo verificamos que los asientos estén fijos, digamos, a la base del bus Y así mismo también que tengan, por ejemplo, el display de velocidad Que podría, pues, permitir al público usuario detectar si el vehículo está o no cometiendo exceso de velocidad Ahora, ¿es importante que la población sepa, especialmente los pasajeros, que al momento de ingresar a uno de estos buses Durante todo el viaje hay que estar puesto el cinturón de seguridad o no necesariamente? Recomendamos que a efectos de evitar cualquier consecuencia fatal en un eventual accidente de tránsito Los usuarios del servicio, pues, utilicen durante todo el trayecto el cinturón de seguridad Ahora, acá también estamos observando que los extintores también son revisados y tienen que estar debidamente adecuados Correcto, así es, eso es como parte de las condiciones de operatividad del vehículo Tanto extintores como botiquines y, como le decía, sistemas de luces, neumáticos, entre otros Bueno, en estos momentos estamos ingresando acá a uno de los buses Vemos a los señores que están debidamente cómodos Y acá, como usted nos señalaba, es muy importante estar con el cinturón de seguridad puesto durante todo el viaje Así es, además de ello, contamos con nuestro alerta SUTRAN A efectos de que durante el trayecto del viaje, los usuarios del servicio puedan reportarnos cualquier incidente que ocurra Como digo, en el trayecto del viaje, ¿no? A efectos de que nosotros tomemos conocimiento del hecho y adoptemos, pues, las acciones del caso Asimismo, también, como podrán ver, se está transmitiendo el video de seguridad A efectos de que los usuarios tomen mayor conocimiento de cuáles son las medidas de seguridad que puedan adoptar durante el viaje Ahora, eso es muy importante lo que usted acaba de señalar Que hay un aplicativo que lo pueden bajar completamente gratis a celular Y mientras uno va recorriendo y se ve algo que no está bien durante el viaje, lo puede denunciar a través de su celular En efecto, tenemos el, como vuelvo a repetir, el alerta SUTRAN Que el usuario lo puede descargar desde Google Play o del App Store ¿No? A efectos de que se registren, ¿no? Es un registro básico de datos del usuario Y puedan reportar cualquier incidente durante el viaje Entre estos, pues, tenemos velocidad alta Que el bus ha quedado varado Que no funcionan los cinturones de seguridad, entre otros Eso es muy importante Ahora, señor Burga De estos últimos años, ¿cómo va el índice de accidentes de tránsito? Sobre todo en el tema de los buses interprovinciales Bueno, en SUTRAN tenemos una base de datos Que además se alimenta de los reportes que nos envía la Policía Nacional del Perú Tenemos, pues, un ranking de las empresas de transporte Con más accidentes de tránsito A efectos de que los usuarios puedan conocer estos datos Y adoptar las mejores decisiones a nivel del consumo del servicio como tal A ver, vamos a conversar Muchísimas gracias, señor Burga Un minutito, vamos a conversar con los pasajeros Acá hay una señora que está viajando acompañada de su pequeña niña Señora, bienvenida a TV Perú ¿Usted hacia qué parte del Perú se está yendo? Con Cayo ¿A pasar las fiestas o de vacaciones? No, a pasar las fiestas A pasar las fiestas Sí, con la familia Con la familia ¿Usted sabe que durante todo el viaje tiene que llevar puesto siempre el cinturón de seguridad? Sí Su pequeña también ¿Qué le parece a usted este tipo de recomendaciones? Y que su tram esté revisando que el auto, el vehículo, los buses cumplan con todo Está muy bien Al menos ahora hay un poco más de atención, creo, que a los carros entre provinciales Porque antes no había eso Se viajaba como se podía Y yo veo que lo están mejorando Que es una buena alternativa que está dando ¿Se siente más segura? Más segura y más plácida para viajar también Muy, muchísimas gracias Acá hay una pareja de esposos Vamos a conversar rápidamente Señora Bienvenida a TV Perú ¿Ustedes también se van a pasar las fiestas ya con los hijos, con los nietos? Sí Sí, a conocer también ¿A conocer en qué parte? A Saratí ¿A Saratí? A Saratí con mi hijo y mi nido Ah, con su hijo está ahí Ahora, ¿qué le parece? ¿Se va más segura ya en estos buses? Sí, segura ¿Segura? ¿Sin el temor de que pueda ocurrir algo en el trayecto? Sí Muy bien Trabaja en Saratí mi hija Muy bien, muchísimas gracias Feliz Navidad y feliz Año Nuevo Gracias Bueno, muy bien, muchísimas gracias Jennifer, esta es la manera como su tram viene trabajando Pero también hay que reiterar de que su tram está poniendo a disposición de todas las personas, los pasajeros, este aplicativo como es alerta su tram lo puede bajar directamente hasta su celular y a través de este aplicativo uno va a poder denunciar o dar a conocer algún hecho o acto que está ocurriendo al interior del bus durante el viaje para que de esta manera su tram pueda actuar de manera inmediata Esta es la información que queríamos compartir desde el interior de uno de los buses que en los próximos minutos ya está yendo hacia lo que es la Sierra Central Adelante estudio Muchísimas gracias, Greguar En efecto, el aplicativo que usted puede bajar en su teléfono celular a través del Google Play o el App Store de alerta su tram puede servir para que usted pueda realizar cualquier tipo de denuncia, información De repente si es que este vehículo de transporte interprovincial se está deteniendo en paraderos no autorizados, si es que está recogiendo a gente a mitad de camino, si es que de repente el cinturón de seguridad no está funcionando, si es que está excediendo los límites de velocidad, si es que de repente el conductor está usted viendo que está realizando maniobras temerarias o de repente está por ahí distraído Bueno, usted puede utilizar a través de este aplicativo en su teléfono celular y hace rápidamente la denuncia para que vayan representantes de su tram Este aplicativo es muy importante que usted lo pueda utilizar para que no ocurra incidentes mayores cuando esté realizando su viaje Recuerde que personal de su tram está en los 97 terminales terrestres de nuestro país haciendo la verificación Así que hay que tener un poco de paciencia que usted está abordando su vehículo porque esto tarda un poco En todo caso el 0800 12345 también es el teléfono gratuito de su tram